...Berni al presidente Alberto Fernández. Del mismo autor de la famosa frase del año pasado que el que trajo al borracho se lo lleve, Sergio Berni, hablando del presidente y hablando de Cristina, de alguna manera, que fue la encargada de traer al borracho, anoche se despachó con que Alberto Fernández no es un muerto político porque los muertos no molestan. Y el presidente molesta, dice Berni. Claro, políticamente, joroba, no permite gobernar. Sí, sí, no baja su candidatura. No baja su candidatura. Dice que está estorpeciendo la gestión y todo eso. Sí, le mandan gendarmes sin consultarlos. Bueno, ahora vamos a contar un poquito el enfrentamiento entre la provincia de Buenos Aires y la Casa Rosada. Igualmente, me parece que Berni tiene que mínimamente respetar, miren lo que hay que pedir para dentro de la interna del oficialismo, respetar la investidura presidencial. No lo ha hecho. La verdad es decir ese tipo de cosas, digamos... No lo ha hecho, históricamente no lo ha hecho. El presidente no es un muerto porque molesta, no es un muerto político porque molesta, o cuando dijo el que traiga al borracho que se lo lleve. Eso puede ser en Twitter, digamos, del juego de Twitter, pero es un ministro de la provincia de Buenos Aires, de otro lado está el presidente, y además son del mismo partido político. Sí, y además es ministro de Seguridad. No es ministro de un área donde no hay problema. Muy impresionante.